Hola muy buena gente y bienvenidos a un vídeo más de Ahime no Hippo. Chicos, ustedes saben que existe una tremenda mentira, pero muy común, que dice que el poder destructivo lo es todo en el mundo del boxeo. ¿De qué te sirve moverte rápido en el ring? ¿De qué te sirve poner bien el codo o tener bien la guardia? Si a la final viene alguien más resistente que tú, con un poder destructivo brutal, y de un solo golpe te deja tirado y tendido en la lona. Esto realmente es una falacia, ¿vale? En toda arte marcial, y el boxeo por si no lo sabían, forma parte de un arte marcial, se explica que las técnicas son creadas para que el individuo más débil tenga oportunidad para ganar a los individuos más fuertes. Con las técnicas se agregan a la balanza actitudes físicas como velocidad, reflejos, timing, disciplina, y todo esto se suma a la fuerza bruta. Y obviamente, quien pese más en todos estos aspectos, pues será el ganador indiscutible. En Hakimeno Hippo esto está mucho más que claro. Y obviamente lo vamos a repasar en este video con el top 5 de las mejores peleas técnicas en Hakimeno Hippo. ¡Disfrútenlo! En el puesto número 5 tenemos una pelea bastante memorable. En los primeros capítulos del manga, Kamogawa menciona que, después de que descubrió la fuerza monstruosa de Hippo, va a lanzar un desafío al boxeo tradicional, ¿vale? Y es que la fuerza le puede ganar a todo lo que es la técnica. Y creo que su primera piedra grande en el zapato fue su pelea contra Kovachi. Kovachi es un personaje que no tiene mucha fuerza en sus golpes y su estilo de boxeo es algo extraño. Pasa que el tipo tiene muchísima astucia y él se puso a estudiar a sus contrincantes. Cuando tocó el momento en que tenía que luchar contra Hippo, pues este vio que era un infighter y que básicamente no tenía técnica más allá de su estilo de infighter. Simplemente era adentrarse y caerse a golpes. Entonces, ¿qué hizo él? Pues adoptó ciertas habilidades o ciertas estrategias para poder luchar contra Hippo. Lo primero fue su estilo de pelea. Un estilo que más nunca vimos en el cual siempre tiene el jab hacia adelante. Bueno, mentira. Creo que Sawamura tenía un estilo algo similar. Con este estilo de jab hacia adelante, pues él simplemente lanzaba jab suaves con el objetivo de hacer puntos. Sí, en el boxeo también se gana con puntos. Aparte de todo esto, pues obviamente este molesto jab al frente impedía de que Hippo se pudiera adentrar cuerpo a cuerpo y caerse a golpes con él. Aparte de esto, cuando Hippo lograba adentrarse, pues este recurría a un abrazo llamado clinch, que son muy utilizados en el mundo del boxeo en este mismo tipo de escenarios, cuando alguien quiere fajarse y el otro no. Entonces, ¿qué ocurre? Debido a esto, le rompió totalmente el ritmo a Hippo. Hippo en esta pelea no pudo hacer absolutamente nada. Estaba cansado porque, claro, el ritmo en una pelea va en la respiración y en cómo tú te mueves y cuándo tú decides descansar y cuándo tú decides defenderte y cuándo tú decides atacar. El ritmo lo lleva, pues el que lleva todo esto, el que decide cuándo atacar, cuándo defenderse, cuándo moverse, y el otro básicamente no le puede seguir el juego. Él le rompió el ritmo totalmente a Hippo. Y, pues, este estuvo en graves problemas en esta pelea. Pasa que hay algo que Kobachi falló en su ecuación. Y esto fue su orgullo. Fíjense ustedes lo siguiente. El manga de Hippo está basado en los años de 1900 y tanto. Si actualmente vivimos en una época en que, bueno, ya hay mucha más diversidad, la gente ve las cosas de un punto de vista diferente, les puedo decir que en 1900, pues, existía un machismo abismal. Y esto, obviamente, un machismo tóxico incluso para los hombres. ¿Qué ocurre? Imagínense ustedes en un mundo que es el boxeo, que básicamente están ahí los verdaderos hombres más macho, pecho, peludo. Y que haya uno que no quiera fajarse, y que solamente de abrazos, y que no de golpes fuertes. Obviamente vemos en el anime que abuchean a Kobachi, y tú dirás, guamo, que bueno, sí, lo están abucheando, pobrecito. Pero, obviamente, no te pueden poner los insultos fuertes que le dicen. Imagínense ustedes la cantidad de barbaridades que habrá escuchado ese pobre muchacho, no solamente en la pelea contra Hippo, sino en las anteriores. Obviamente todo esto le estaba afectando brutalmente al pobre, que empezó a lanzar golpes fuertes contra Hippo. Quien vio la oportunidad y le rompió la madre. El final de la pelea te deja con un sabor un tanto agridulce, porque, oye, el muchacho lo hizo bien y por un pequeño descuido perdió en lo último. Pero, obviamente, todo esto el mangaka lo compensa un poco, luego dándole un título de campeón japonés. Puesto número 5, más que merecido para el buen Kobachi. En el puesto número 4 tenemos una pelea un tanto especial. Quien o vi que el personaje que está en este puesto no es considerado por ser muy técnico, y es Takamura. Takamura es un personaje que empezó con una fuerza bruta, abismal, pero sí tenía algo de técnica. Vimos en su pelea contra Brian Hunt desde el juego de pie, contra Eagle, esa disciplina de golpear en los puntos vitales. Y también vimos en su pelea contra Goat, creo que si no me equivoco se llamaba el tipo de esa magnífica cátedra de izquierdas que enseña Takamura. Pero creo que donde brilla más es en su pelea contra Paiso. Por dos simples razones. Hasta este momento los Flickerjacks, o quien poseía el Flickerjacks, básicamente estaba un poquito roto en el anime. La única forma de poder hacerle frente al Flickerjacks era adentrarse después de ser bombardeado con esa izquierda, y pues intercambiar golpes a una distancia corta. Takamura hizo dos cosas. Utilizó el Flickerjacks que nunca lo había utilizado, sorprendiendo a su rival. Y aparte de eso, como lo utilizó, supo las debilidades de este, y pues pudo crear esta magnífica contra contra el Flickerjacks de Bison, y lo dejó tendido en el suelo. A partir de acá vimos que el Flickerjacks ya, podemos decir que sufrió un nerfeo, porque muchos empezaron a utilizar esta contra, obviamente no por Takamura, pero la empezaron a utilizar. Y aparte de esto, también vimos que Bison dice, oye, este sujeto es increíble, apenas yo termino una combinación o termino un golpe, él me está lanzando golpes, está pulido al 100%. Básicamente Takamura tuvo que evolucionar, y más allá de ser una bestia, tuvo que ser también estratega y muy técnico. Por eso esta pelea se queda con el puesto, número 4. En el puesto número 3, tenemos un personaje que es bastante despreciado, y es un poco despreciado, o bastante despreciado, por su culpa. Y claro que sí, estamos hablando de Itagaki. Pasa que Itagaki en realidad, tiene un arco bastante interesante. Todos Akimenoipo hasta el momento del arco de Itagaki, eran desde el punto de vista de un fajador. En el arco de Itagaki, vemos cómo es el punto de vista de un boxer, de alguien con un juego de pies rápido, con buenas izquierdas, y bueno contragolpeando. El arco de Itagaki está muy bien plasmado, cómo ellos sienten esta presión, cuando van a pelear con alguien con los golpes fuertes, o cómo le sienten cierta ventaja, cuando ellos no tienen mucha técnica. Creo que quien se queda con el tercer puesto, la pelea que se queda con el tercer puesto, es la de Itagaki versus Aiki. Y es porque esta pelea es literalmente una volada de cabeza, porque son dos outboxers. Algo que creo que no se ha repetido hasta el momento en el manga. Creo, pero estoy casi seguro que es así. En esta pelea contra Saeki, pues vimos cómo ambos danzan, y cómo está esa super velocidad, que uno hasta el momento ignoraba. Y obviamente vemos un montón de técnicas, de contragolpes, de estrategias, y me quedo bastante corto realmente, con todo lo que significó esta pelea. Por esto, y muchísimas cosas más, y el arco de los outboxers, es que se queda con el puesto número 3. El que ocupa el puesto número 2, casi se queda con el primer puesto. Y es la pelea de Paul versus Mike Elliot. Volk, no es un personaje, que se caracterice por tener muchísima técnica. Es un boxeador mixto. Pero vaya que en esta pelea sorprendió un montón. Y lo pongo en tan alto escaño, y es porque esta pelea es simplemente espectacular. Vemos a Volk, que tanto como infighter, como outboxer, pues este sujeto, tiene un combate estratégico. Como que ya, yo te lanzo tal combinación, ya que tú me lanzaste tal combinación, le voy a lanzar tal combinación, voy a lanzar tales golpes, he utilizado el Giem, y el Y2Fan, que no había utilizado en muchísimo tiempo, para poder sorprenderlo. Y lo pongo en tan alto escaño, porque, mencionando lo que te estoy diciendo, más que todo la estrategia, lo ves a nivel visual. Son muy pequeños tips que te dicen, oye, esta pelea es de altísimo nivel. Aparte de esto, creo que esta es la pelea, abre bocas al escenario mundial, de todo lo que es la generación de Hippo. Una pelea que de principio a fin, tuvo muchísima estrategia. Debo decir que también vimos, que desde el, si no me equivoco, el primer round, o pasaron como cinco rounds, en el que Volk estuvo creando una estrategia, atacando puro por debajo, si no mal recuerdo, para poder lanzar este golpe, desde arriba al Y2Fan. El segundo que no se vio venir, Mike Elliot, una pelea llena de estrategia, de principio a fin, tanto peleando como un boxer, como peleando como un fighter. De verdad que simplemente espectacular. Y por eso lo dejo en el puesto número 2. En el puesto número 1, tengo que poner un personaje, que obviamente representa lo que ya dije. Que la técnica, puede ganar la fuerza bruta. Y obviamente quien está aquí es Miyata. Miyata, de pequeño adoptó la técnica del papá, ¿vale? Obviamente él quiso demostrar, y está muy bien dicho en la obra, que la técnica, o que el estilo de pelea de su papá, pues podía dominar el escenario mundial. Obviamente la técnica del papá, es el estilo de un U-Botser. Miyata memorizó todas estas habilidades, y desde pequeño entrenó, muy duro. Los golpes de Miyata, no tienen mucha potencia. De hecho, en la obra, cuando él pelea contra Machiba, es el primero que le dice, oye, tus golpes básicamente, no me hacen ni cosquillas. Y creo que Machiba, no estaba bromeando, ya que en este punto de la historia, vemos que Machiba literalmente, sí le aguantó bien los golpes, contra Kimura no los aguantaba muy bien, contra Hippo tampoco, y creo que contra todos sus oponentes, no aguantan muy bien los golpes, creo que no es un personaje tan resistente, pero a Miyata se los aguantó bastante bien. Entonces creo que no era una falacia, lo que le estaba diciendo a Machiba. Una pelea espectacular, donde Miyata sí lo sufrió con técnica, pero debo decir que si tengo que poner una, como el puesto número uno, fue Miyata versus Randy Boy Jr. En esta pelea, fue una cátedra total de cómo pelear contra un ambidiestro, como las cosas que utilizó Miyata para poder contragolpear a Randy Boy Jr., bajar la guardia, para hacerle un señuelo para que viniera a la izquierda, o el atacar a un punto todo el tiempo, para que el oponente se acostumbre a un cierto ritmo, y poder contragolpear. Sí, este es el pequeño detalle que dijo el papá de Miyata de sus golpes un ton rápido como la velocidad del sonido. Ignoren eso, el resto de la pelea estuvo muy bien fundamentada. Todo este tema técnico de cómo pelear contra un ambidiestro, y cómo utilizar tus habilidades al máximo, sin depender solamente de la fuerza. Y es por esto que para mí, se queda con el puesto número uno. Para mí y para todos. Así que bueno chicos, si obviamente ustedes creen que hay alguna pelea que debería entrar aquí en el top, háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Les hago saber que pronto estaré sacando el último resumen de Hakimeno Hippo, así que si has visto alguno de estos, por favor, vete el último, estaría muy agradecido de que me apoyen un poco con ese video. Y nada chicos, revisen la lista de reproducción donde están sus resúmenes, y sus vlogs de Hippo, de Berser, y de muchísimos animes más, y háganle caso también a esta ardilla mágica. Síguenos, para más placer. ¡Gracias! ¡Gracias!